La Afición Más Ciela Levante, levante tu coraje y nuevos brillos de entusiasmo hacen vibrar Levante, tus colores son los míos, tus colores son los míos Y tu nombre, mi ideal El sol valenciano le da tus colores, su cálido beso rendido de amor El mar su caricia, la huerta sus flores, nuestro deporte su hinchada mejor Prodigas levante, tu esencia y solera, que es fruto de un limpio y honroso historial Y hoy firme tu paso, el triunfo te espera Se embubre de gloria, tu nombre inmortal Prodigas levante, tu esencia y solera, que es fruto de un limpio y honroso historial Y hoy firme tu paso, el triunfo te espera Se embubre de gloria, tu nombre inmortal Levante, en las barras azulgranas de tu clásico jersey Levante, la afición marcial y sana con ardor puso su fe Levante, 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 tus colores son los míos, tus colores son los míos Tu nombre, mi ideal Levante, levante, tus colores son los míos, tus colores son los míos, tu nombre ideal Levante En las barras azulgranas En tu clásico jersey Levante La visión más fiel y sana Con ardor puso su fe Levante Tu coraje y nuevos fríos La entusiasma hace vibrar Levante Tus colores son los míos Tus colores son los míos Levante La visión más fiel y sana Levante De la horta a las flores Y el nuestro esport La mejor afición Prodiga Levante La esencia y solera Que es frita en el guión Rosa y gloria Voy a fermer tu paz El gran frita espera Los del viento Te escúbri de gloria ¡No! 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 ¡Ación, triunfación, triunfación! ¡Los pueblos de gloria es tu nombre inmortal! ¡Los pueblos de gloria es tu nombre inmortal! ¡Los pueblos de gloria es tu nombre inmortal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.